¿Cómo hablarás a otro? Es necesario que pase por ahí para que en el mañana pueda dar palabras a otro ¡Wow! para que en el mañana pueda salir palabra de consolación ¡Lensai! Pero hoy te digo que si te pensaba que el desierto era tu sepulcro ¿Cuán equivocada estaba? Tu desierto no fue más que un lugar de entrenamiento donde todo parásito que te impide entrar a mi presencia morirá ¡Oh, racata, rabaca! Donde todo estorbo que te impide entrar a mi presencia será quitado ¡Oh, sanda, calla! ¡Era necesario que te tomara del amado y caminara contigo en el desierto! ¡Oh! ¡Oh, racata, rayo ! ¡Dios mío, espíritu santo de Dios! ¡Ah, cha, 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 cha! ¡Liqa, papopop. ¡Requete, requete, que venza! ¡Ah, sarrabalzacata! ¡RM son de RMK! ¡Ah, cha, 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 cha! Dice el Espíritu que hay gente que no soporta a lo que está cayendo sobre ella Es algo demasiado poderoso Es algo demasiado fuerte Yo no sé a quién Dios vino a hablar en esta noche Hagálele ahí por favor Yo no sé a quién Dios vino a hablar en esta noche No siento la candela, yo siento el fuego El requete, el requete que me hizo Yo no te digo que hazte al diablo Pero te digo que lo reprenda Que he dado la autoridad Cuando reprende él tiene que quitarse Cuando reprende él tiene que irse Anda y once, porque tiene esa autoridad Siempre y cuando esté en mi secreto Debe estarle en mi secreto Para tener la autoridad Y racata ramas Si vas a llorar Llórame a mí, te dice el Señor Anda, que tu lágrima no la vea otro hombre Que tu lágrima no la vea los hombres Entra en tu cámara secreta Entra en el cuartico Llora, llora, llórame a mí Yo recogeré tu lágrima Y racata ramas Esto es demasiado fuerte, hermana Está cayendo sobre personas aquí Hay gente que no resiste Esto es demasiado fuerte, Dios mío Yo no sabía que Dios viniera con estas palabras Para esta congregación ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A lo que está pasando? pero hay algo que te dice el Señor por su palabra por las escrituras aunque tú no lo puedas tal venga acá usted venga acá tú lava tú lava pues acuétate ahí no es que te siente que te acueste yo no quiero que cuando se termine el culto lingüísticamente usted le dé a su lengua y diga Pablo acotó el diablo en la iglesia de la pastora de la hombra él no es el diablo que simplemente quiero hacer una ilustración lo tengo pisado donde está mi pie yo lo tengo pisado a Satanás gente dicen así tú no lo puedes pisar porque tú no estás pisando un muñeco tú estás pisando una maquinaria un sujeto que sabe maquinar y esa maquinaria sabe maquinar lo único que por el que él fue creado es el autor de la maquinación porque sabe maquinar Satan la Biblia dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros no ignoremos su o sea que vive maquinando estratégicamente pero usted ve gente que dice lo tengo pisado son ladrones usted ve gente que dice lo tengo pisado son bochinchosos usted ve gente que dice lo tengo pisado son caluneadores usted ve gente que dice lo tengo pisado cogen prestado y no pagan y son más mentirosos que el mismo que yo dice que tienen pisado alguien un día se paró un evangelista y dijo usted puede parar joven y dijo en el altar lo tengo pisado y se paró un hermano de atrás pisado tienes tú los zapatos que me cogiste fiado y no me lo ha pagado eso es lo que tú tienes pisado yo quiero ser claro con usted en esta noche y vuelvo y le digo nunca podrá atarlo pero si podrá reprenderlo si podrá echarlo fuera ahora cuando usted lo va a echar fuera ya la guerrera aquí lo dijo cuando se someta a Dios pero hay un miedo hermano Rondón hoy en día en muchas iglesias que la gente día tras día a nosotros nos está cogiendo miedo 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 está bien no lo digo mi hermano Rondón me dijo que esto era un culto para amigos no lo digo por él sino por gente que me invitan a una campaña al aire libre y sabiendo que es al aire libre varón pero es para amigos como si no supiera lo que uno predica y ya mucha gente me lo están diciendo y yo dije señor porque tanta gente me está diciendo que es para amigos Dios me dijo ¿sabe por qué? porque hay gente que no quiere que se hable la verdad y quieren tener más amor que Dios está bien usted no va ahí hace un desorden pero cuando usted habla por las escrituras usted leyó el verso escuchó lo que yo le dije cuando Satanás se ha suelto que se levantará contra los cuatro ángulos de la tierra y reunirá a Go y a Mago pasaría a hacer guerra contra los santos dice que los perdidos serán como las arenas del mal agarre por favor usted que tan playero que quise tan girero cuando vaya a una gira le voy a decir algo por favor si usted quiere hágalo agarre por favor un puño de arena y cuénteme todos los granitos y cuando usted lo cuente me dice Pablo en el puñito me dio tanto el puñito me dio tanto que te quiero dejar dicho con esto que si el Señor dice que los perdidos serán como la arena significa que son muchos incontables ahora para conocer un poco de este pasaje bíblico que tan grande es el número que se vas a perder vámonos a Lucas 13 verso 22 dice pasando Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y el le dijo esforzado forzado a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar por ella y no podrán hoy en día yo entiendo lo que decía mi abuela que está muerta cuando ella se me paraba que yo le contradecía ella me decía tú le estás buscando la cinco patas al gato pero un gato no tiene cinco patas me está diciendo tú estás buscando lo que no hay aunque sean poco el remanente que se vaya a salvar pero que usted pertenece a eso poco y llévales el mensaje de salvación a los amigos para que ellos no se pierdan pero no deje de decirle la verdad usted no podrá dejar de decírsela jamás en la vida alabanza y culmino ya con esta palabra si yo te marqué si te escogí te saqué de donde tú estaba recuérdate quien tú era recuérdate donde estaba y donde yo te he puesto y recuérdate para que te llame el ministerio de los últimos tiempos no ha pasado los hombres más usados por Dios todavía no han pasado ni la mando remansanda calla ni la mujer más usada por Dios todavía han pasado quiero alguien que se levante en mí en mí dice el Señor porque sin mí nada podía hacer y no te digo muchas cosas te dice el Señor levántate en mí en mí en mi obediencia en mi camino en mi santidad en mi presencia en mi secreto caminando en mi gloria envuelto en mi gloria quiero que se levante alguien que vea que vea las cosas que no son como si fuesen que vea un Dios obrando no en lo posible sino en lo imposible alguien que cuando vea lo imposible diga ahí tú vas a obrar Dios porque lo imposible es que tú te glorifica cuando te levante con esa mentalidad cuando te levante con esa fe tú vas a ver lo que tú nunca has visto y para tú ver lo que tú nunca has visto es necesario que comience a levantarte haciendo lo que tú nunca has hecho soy el que te hablo en esta noche anda yo lo quiero hacer contigo dice el Señor no es con otra y racata la manzalla por eso en esta noche vengo a entregarte algo que va a tramutar todo tu cuerpo ya está racata alguien que te levanta y te saca de la anonimata alguien esta y coja lista y otra racatalla alguien que te dice soy el que hablo contigo por eso te digo que reciba ahora anda para que vea que no estoy hablando por hablar viene a hablar contigo si lo crees que contigo agárralo 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 yo no te quedaré en esa silla no yo te digo que reciba ahora en el nombre de Jesús el espíritu me dice anda hijo mío no todo el mundo es capaz de recibir lo que yo estoy dando en esta noche anda racata pero hay gente que si lo recibe agárralo por allá también yo no vine a improvisar en esta noche anda racata que avanza calla estoy levantando hombres y mujeres que están dispuestos a caminar con mi gloria empequetando y puestos a dejarlos todos para seguirme a mí ahí está sobre ti es demasiado fuerte Dios mío se metió la gloria aquí es demasiado fuerte ahí está sobre ti yo no te estoy diciendo siéntelo hoy y mañana no lo siento yo no te estoy diciendo siéntelo ahora y cuando salga por ahí olvídate de lo que sentiste te estoy diciendo siéntelo está sobre ti vino sobre ti pero que se quede sobre ti que se quede sobre ti que se quede sobre ti porque es que llegó el tiempo ya llegó el tiempo llegó el tiempo llegó el tiempo hay gloria que hay sobre ti en la silla donde está hay unción te arropa el poder de Dios te cubre es con presencia es con gloria en estos tiempos es con presencia es con gloria es requete requete que vendo la presencia del gran yo soy está sobre ti mi gloria está sobre ti Dios mío que sepa yo siento la candela de Jehová yo siento el fuego de Dios quieren sacar mi espíritu de mucha iglesia quieren anular mi presencia mi presencia nadie la anula mi espíritu nadie lo saca Eso es que el diablo le tiene miedo A un hombre en la presencia A una mujer en la presencia Ay, 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 alí, alí, alí Sao Wow Escucha esto Escucha esto Dios me dice Que hay una persona Que está en medio nuestro Que estuvo una revelación, un sueño Donde esa persona se vio Flotando en el aire Caminando en el aire Voló Subió a una altura Wow Dema Sonda Doucou Cuando la persona despertó Se sintió alegre Por el sueño Dice el Señor Que en el mundo espiritual Te quiero llevar a las alturas Dios Dios Te quiero llevar Te quiero llevar A las alturas Sacuá No Jerón Daico Aguataco Haga algo Todo el mundo Todo el mundo calle Que tu mente No quede en el aire Calla Pero en tu mente Conéctate a Dios En tu mente Tu pensamiento Isaías Dijo Dios Guarda en completa Para que el Cuyo pensamiento En Dios Persevera Conéctate Verás Y profeta Porque así mismo En el silencio Voy a tomar Y no a uno Ni a dos Voy a tomar Persona En esta noche Dice el Espíritu Que lo que va a caer Sobre ellos Es irresistible Que ni el diablo Podrá resistirlo Digo Calla Y conéctate Con Dios Pero llegará un momento Que tu mismo Estallará Porque lo que Es demasiado fuerte Y no lo resistirá Y voy sobre ti Ahí dice el Señor Prepárese Estoy depositando Algo demasiado fuerte Dice el Señor Gente que está aquí Que lo necesita Agárrala por allá Agárrala Así mismo Hay más gente Que van a resistir Gente que No van No van a soportar Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Saca Más Dalo Le panso Le zapau Le payseco Le ancho Dios Olvídate de que está en el suelo wow, 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 más, 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 más sobre ella, más, más sobre él, más, 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 más Lluvia de Gloria Lluvia de Gloria Lluvia de Gloria Anda jovencito, yo veo lo que me está pidiendo Recibe más Fuego del Espíritu por todos los lados Fuego de Dios por todos los lados en esta iglesia Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego que purifica, fuego que santifica Fuego que retaura Anda rebasada lava Arre que anda, anda rebasada Ándeles el gran yo soy, agarra calla Anda no te intimide, anda verá mi gloria Esa maya la hija loba Es Toda gloria es tuya Dios Quiero que me den un permisito aquí adelante Farón Permisito por acá Voy a hacer algo El Señor me dice Por medio de su Espíritu Llama a tú el que está aquí Que no me ha conocido Y dile que el tiempo es corto Dile que vengo ya Que vengan a mí Todo el que está sin Cristo Pronto se va a la iglesia Levántese donde está Venga Jesús Ungiere a tu trabajo Pásame aquí con un amigo Wow Venga Jesús Tú el que quieras Cristo Venga Quiero hablar por todo el que quieras Jesús Dios bendiga a esa amiga que viene ahí Denme el aplauso al Señor Ponte para acá mi vida Dios te bendiga Alguien más quiere a Cristo Venga Venga Si alguien más quiere a Jesús que pase Venga a Él Venga Señor me dijo a Él llamado Dile que vengan a mí El tiempo se está acabando No se vaya de aquí sin Cristo amigo No se vaya Ay levántate donde está No diga que no jovencita usted No diga que no Venga Jesús Porque Jesús Te está llamando en esta noche Y yo no sé de que Él te quiere librar Venga Él Corre Ay sale Ay 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 No se está gritando aquí adentro Dice el Señor No es que llores Es que te levantes y te reconciles con Dios Ven que Dios te llama Ven Recuérdate Recuérdate donde estaba Dios mío Levántate Ven como el hijo pródigo Vuelve a casa Ven a mí Ven que lo que te prometí En un tiempo no lo he quitado Eso está ahí Solo espero que regrese como el hijo pródigo Quien dice Predicador Ores por mí Que quiero aceptar a Jesús Para que me pueda entender Alguien dice Predicador Yo quiero a Cristo Que amigo se levanta y dice Yo quiero aceptar a Jesús Jesús te llama hoy Uno Dos Y por allá atrás Quien Amigo Quiere a Jesús Que tiene el niño Venga Jesús Quiero brindarte a Cristo Deme el aplauso al Señor Por esa vida Esto es para valiente Alguien me la ayuda con el niño Por favor Más fuerte Más fuerte ese aplauso Y usted quiera Jesús Quiere a Cristo Dios bendiga esa vida Que también viene a Jesús Deme el aplauso al Señor Más fuerte Más fuerte ese aplauso Porque es para Dios Alguien más se levanta y dice Predicador Yo también me quiero salvar Yo no me quiero perder Es cierto que lo que dice la Biblia Se está cumpliendo Yo quiero aceptar a Jesús Alguien más Quiere aceptar a Cristo Venga Jesús Sálvate en esta noche Corre que Dios te llama Avanza por tu salvación Avanza Voy a contar La tatreban dos Quien se levanta Quien se levanta por allá Y dice predicador Yo quiero a Cristo Hoy es el tiempo aceptable Corre, corre Que el tiempo es corto Corre No te vaya de aquí sin Cristo Esto se está acabando Vuelve a Jesús Vuelve Vuelve a Jesús Vuelve a Jesús Jesús te llama Jesús te está llamando Dos El llamado está abierto Hay más personas Que necesitan a Jesús Padre, gracias Toda la gloria Fue tuya Es tuya Y será siempre tuya Voy a orar por esta atrevida Que han tomado La decisión Pónganse de frente Voy a orar por ustedes Gracias Jesús De frente para acá Presiento Por el Espíritu Yo no sé quien es Pero hay alguien Que está aquí Que tu Anhela que pase Quisiera que pase Aquí adelante Pero está en tu corazón Tu quisiera ver Esa persona aquí Lo que no sé quien es Tu hijo ¿Y dónde está tu hijo? El que está llorando ¿Dónde está? Wow Tráelo Eso fue una revelación Que vino de arriba Oh Dios Oh Dios Ah pero es un bebé Pero ella quiere Que esté aquí Porque ella quiere Que él se lleve La bendición Wow Este es profundo hermano Yo quiero que ustedes Cierren sus ojos Y repitan conmigo Esta oración Digan Señor Jesús En esta noche Reconocemos Que somos pecadores Te pedimos Dios Que perdone Nuestro pecado Incribe nuestro nombre En el libro de la vida Y no lo borre Jamás Acéptanos Dios Como tus hijos Amén Ahora yo voy a orar Por ustedes Y la iglesia entera Extiende su mano Desde acá Vamos a orar por ellos Y por este niño Señor mira Estas cuatro vidas Que están aquí Al junto del niño Yo te pido Que tú lo guardes Que lo cubra Con tu sangre Jesús de Nazaret Cuida su salida Y su entrada Desde ahora Y para siempre Dale la fuerza Para que ellos puedan Seguir hacia adelante En el nombre poderoso De Jesús Que nunca más Vuelvan atrás Señor En el nombre de Jesús Bendigo a este niño En el nombre de Jesús Con toda bendición De lo alto Y líbralo Señor De toda petilencia Y de toda saeta En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios le bendiga Pueden pasar a su asiento Deme el aplauso Al Padre Hijo Al Espíritu Santo